Llamando a todas las hermanas Esto no es un simulacro Sean travestis, deconstruidas, camioneras, de closet De incluso heteros deconstruidos ¡Hagamos una fabulosa Geeky Dama! Hoy, sigo adelante sin ver atrás Juntos podemos mucho más Sigamos, muéstrame su luz Luchando de frente contra la injusticia Yo sé que una voz me guía Luchando de frente contra la injusticia Yo sé que su voz es mirar ¡Es un simulacro! Yo no sé por qué te enseñas En tratar de bajarme la autoestima Con tus comentarios ¡Pá, Pá, 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 Pá! Bueno, ya sabes que estoy muy bien esta noche Entonces, si tu mamá es mi mamá y mi papá es el tuyo, somos gemelas Quizá este traje no sea el más práctico. Para ser una bathroom se necesita pelo, rostro y cuerpo, cosa que tú no tienes. Así que ve a hacer la fila, porque este lugar es el lugar. ¿Podrás? ¿Podrás? Yo no he aguchado, yo no he espectado. Mi público me espera. Esta noche es mía, porque yo soy la reina. No puedes enjaular mi invocador. El instinto me viene. Muchas mueven pelo y pelo. Pocas movemos pelos así. ¿Tú eres la reina del Vaticabelo? Sí, sí, ella es, ella es. Miren me cucarachas. Miren me cucarachas. Miren.